ok este concurso que nos invitaron es para tomarnos una fotografía con un disfraz de halloween así que para eso llegamos a buscar un pequeño disfraz hola aquí una tienda de disfraces bueno entonces tenemos que encontrar un disfraz puede ser de brujer se parece de la clase de papel clásico de hace dos años mucho hay más cosas de emperador qué pasa si le puede quedar porque es como una bolsita ok que más te gusta luciana wow ya viste todos los disfraces qué yo no parezco eso no son como tú es como te pones adentro de tu cabeza ah es como la que tengo en la casa te dio razón este no sé quién sea ok oye pues si hay de todo luciana de que nos vamos a disfrazar te gusta esta tienda de disfraces a mí también creo que mariano está emocionado con algo que agarraste mariano ¿es un guau? es un guau guau te gusta está bien padre se puede hacer el esqueleto bruno mira mira ¿quieres que me lo ponga? que mi amor ya viste sí precioso ¿cuál viste bebé? ¿qué? Muy inteligente, mi hijo Oye, Bella Igual te pones uno de estos Pero no es para mí Cállate Pero para cuando se acabe el Halloween Encontré el gato que querías Se te verá muy bien Bueno, pues ya estamos midiendo Aquí el vestuario de Luciana Que sí le queda, pero no lo voy a mostrar Solamente lo van a pasar por atrás ¡Eh! ¡No se va a ver! ¡Se iba a ver! ¿De qué te vas a disfrazar? No, ese no es ¿El qué? Te quiero preguntar algo Ah, ok, corto Para Mariano es como algo gris, ¿verdad? Sí, es un... Aquí tengo la foto, mira Ok, aquí estoy terminando de armar mi disfraz Este es excelente Esto es lo que necesitaba para el disfraz Aquí está Mariano jugando todavía Ok, lo ponemos aquí Con el disfraz Y traigo puesto Un sombrero ¿Y tú qué te vas a poner en la oficina? ¿Qué te vas a poner en la oficina? ¿Qué te vas a poner en la oficina? Oye, ¿dónde se metió adentro de los operadores? Viridiana Velázquez 2021 ¿Qué? 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 ¿Batallando? ¿Batallando con los chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Chulo! Con todos ustedes Ella es... Luciana... ¡Princesa! Vuelta, vuelta, vuelta Eso, vuelta ¿Qué más? Morifrens, llevamos una hora aquí Y queremos todo, ¿verdad, Luciana? ¿Qué quieres llevarte? Su varita mágica Diles, hola Tengo sueño Ya estaba dormido Mariano ya estaba dormido Pero cuando vio en dónde estábamos Desperto Porque él también quiere disfraces ¿Verdad? ¿Qué te quieres poner? Ahí la puse ¿Dónde está el sombrero? ¿Ya viste? Por ahí Ok, bueno Pues me voy a disfrazar de mago ¡No se crean! Aquí está Una caja completa Esa no Esa no la puse Regresala Dile que muchas gracias Dile que gracias Que se me la puse Papá Que se me la puse Ok, bueno A ver, cóbrala ¿Cuánto la llevamos? Esa no la hemos pagado Ok Ahí voy Ay, Luciana ¿Y sabe cuánto le va a durar esto? Estaba con mi mami Sí, pasa Hola, amigos Diles hola Aquí estamos saliendo Una Luciana acá Hola Quita tu dedo Listo Ya la pagamos Ahora sí Diles gracias Me caigo Gracias chicos Bueno, entonces Esta semana Morita y yo Tenemos una sesión De fotografías Bien chidas Que les estaba contando Donde Vamos a usar mucho De esto Que traemos aquí Y también aprovechamos Para Nuestros eventos Que tenemos De presentaciones Bien chidas Que se los vamos a compartir Por Instagram Para que nos acompañen Y obvio Vamos a grabar todo Para la cosecha De los moritos Ey, foto vengan Ey, my friends Gracias por seguir viendo Este video de la cosecha De los moritos Hoy estoy muy feliz Porque Todo el Vestuario Que compramos Hace algunos días Ya está en casa Aquí están Todos nuestros vestuarios De hecho Se me quedó en la caja Como ustedes pudieron ver Y aquí están Todos nuestros vestuarios Listos Para todos estos días Ahora Este primer video Que estamos grabando Es solamente Una prueba De lo que vamos a estar haciendo Porque ya saben que Octubre nos encanta Es una de las Temporadas más chidas Y Vamos a comenzar Esta temporada de Halloween Con el primer Disfraz Que ya estamos En proceso Y Este primer disfraz No es para ningún evento Como los demás Que vamos a seguir Grabándoles para todos ustedes Este primer disfraz Es para un concurso De fotografía Que nos invitó Nuestro amigo Eric Que aquí está ¿Qué onda amigo? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? ¿Qué andamos preparándonos? ¿Te estás disfrazando De Santa Claus? Así es No se crean Ahorita van a ver De qué nos estamos disfrazando Pero Eric es el que Pues yo creo que va a llevar Más trabajo Así que Ya está comenzando ¿Quién se escucha por ahí? ¿Quién se escucha por ahí? Es Luciana Y Luciana Híjole ¿Ya quieres que te vean? ¿O no? ¿Sí o no? Acá están las botas ¿Ya quieres que te vean? Métete y curle Te vamos a presentar Mamayo Y acá está Morita Que se ve guapísima Hoy Y está lista Para maquillaje Sí Primero Traté de dejar lista a Luciana Para empezar conmigo Oye Pero si sale Luciana Ya vamos a saber De que estamos disfrazando No importa No Y deja que le termine De poner la calceta Ok Muy bien Venga Esperamos un poquito Ok Aquí vamos a preparar A Luciana Porque le vamos a quitar El pantalón Porque obviamente El vestuario No lleva Una pijama rosa No nada Que así se conecta No sé Se conecta Un pijama Un pijama Se conectó Sí Con la blusa El uniforme Sí De que el pijama Y uniforme Como los memes Ok Aquí están Y aquí están Los pisos de Luciana Estamos utilizando Algunas cosas Que teníamos en casa Este es el cinturón De Luciana Quizá ya pueden adivinar De que se trata Y ahora siguen las botas Estas botas Están chines Sí, Valdera Están botas de Luciana ¿Dónde los vemos? Así es Gracias por el crédito A tu papá A ver Mete las patrullas Ahí va ¡Ey! Ya estás cantando La canción Se me salió Ok, va Ahora sí Ya está lista ¿Está lista, bonita? Claro Ok, tú la presentas Con todos ustedes Ella es Luciana Merlina Adam Gómez Turururún Tururún 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 ¡Ah! ¡Las medias! Hay que solucionar Las medias Uy, te ves guapísima Inja A ver A ver A ver Vuelta Bueno, ahí te dan la vuelta Esas trenzas Están chidísimas ¿Quién te maquilló? Increíble Se ve Súper chido Tu outfit Zapatea, zapatea De Merlina De Merlina ¡Alexa! Está apagada No me hizo caso Alexa Sí, dale la vuelta Muy bien ¡Alexa! ¿Los gané café? ¡Alexa! ¿Los gané café? Alexa Alexa, pon música De los locos Adams Alexa ¡Sube todo el volumen! ¡Alexa! ¡Sube todo el volumen! ¡Me encanta! ¿Sube el volumen? ¿Se puede subir el volumen? ¡Alexa! ¡Sube todo el volumen! ¡Ahí está leche, Luciana! Ok, con todos ustedes vamos a ir presentando uno por uno de los personajes ¡Aquí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me cae el sonido! ¡Morticia! Y el vive Adams Y con todos ustedes ¡Aquí está! ¡Merlina! ¡Merlina Luciana! ¡Y aquí está el tío Lucas! Que no se quiso quitar la barba, mi amigo por eso se ve blanca porque él tiene un trabajo de Santa Claus y ya está, pues, dejándose la barba De hecho, me siento más Miguel Hidalgo que el tío Lucas Ok, ahora sí ¡Preséntame, Luciana! ¡Mieles! ¡Papí, belloso! ¡Y el papi, me los hagan! ¡Eso! ¿Quién sabe cómo se agarran? ¡Qué padre! ¡Es momento de la sesión! Espero ganarme los 5 mil dólares que mi amigo Eric me prometió ¡Qué raro, amigo! ¡Con pesas! ¡Con pesas! Ok, venga, foto ¡Listos! ¡La foto! ¡Va a la foto! ¡Foto, foto! ¡Vente! 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 ¡Una! ¡Dos! ¿Tú lo puedes entre dos y sobra? No Ok ¡Una! ¡Dos! ¡Alla, Sabrina y Marlina! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! ¡Lo logravo! ¡Listo! ¡Lo logravo! Ok Bueno, realmente el concurso es para el trabajo de nuestro amigo Eric Así es ¿Dónde trabajas, amigo? Estoy en The New Black Es donde le hacemos el cabello a Viri Donde le cortamos el cabello a Irving Y ya saben que las puertas del salón Están abiertas para todos ustedes Y la verdad es que les quiero pedir Que nos apoyen en la fotografía Denle like, vayan a la página de The New Black A darnos like para que nosotros podamos ganar ¡Exacto! Para que ganen los moritos Fue una fotografía Que no era tan producida Porque esa era la idea Que fuera hecha con cosas de casa Exactamente, así como que algo De hecho yo conseguí esto Ellos ya tenían como varias cositas La neta es que nos divertimos La pasamos muy padre Y de eso se trata más que nada la vida Así que vamos a selfies ¡Vete! ¡Selfie, selfie, selfie, Luciana! ¡Sonríe! ¡Ahí va! ¡Una, dos y tres! ¡No! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Una, dos y tres! ¡Se ves guapísima, hija! ¡Morifriends! Gracias por ver este video de la cosecha de los moritos No nos hemos despedido Porque no hemos cantado Pero en esta ocasión Van a ver Cómo Luciana Toma su clase Porque ahorita está en clase Vamos a despedir este video en clase Chequen Ahí va, ahí va ¡Ey! A ver en el blog ¿Qué hiciste? Estoy de disfrutar con mi mamá ¿Enséñense los Morifriends? ¡Qué bonito está! ¡Hola Morifriends! Soy de la señora Morbón Oye, qué chido ¿Ya se terminó su clase? Ya ¡Wow! Me metí un poquito ¿Me metí un poquito? Pero no me metí un poquito Miren, todo lo que tienen aquí Hemos creado ¡Una locura! Oye, qué chido ¿Te gustó la clase de hoy? Sí A mí también me gusta que hagas cosas Miren O sea, ¿ya fue todo por hoy? No, le faltan dos clases Dos clases Bueno, es momento de... ¡Miren qué alta está! ¡Qué alta está Luciana! ¿Ya vieron? ¡Wow! ¡Wow! ¡Y qué guapísima está Morita! Bueno y friends, gracias por ver este video de la cosecha de los moritos donde nos disfrazamos Espero que les haya gustado Cuando esté este video arriba, vamos a subir el TikTok que grabamos Bien chido, ¿verdad Luciana? ¡Ya quiero que lo suban! ¡Despídenos Morifriends con el robot! ¡Adiós! ¡Es hora de cantar! ¡Cantar! Dale like ¡Cantar! 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 ¡Y suscríbete! ¡Con robot! ¡Con robot! ¡Con robot! ¡Dale like! ¡Y suscríbete! ¡Besos! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas!